¡Es tu etapa! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, no hay no mirarás mañana, querido amigo! ¡Si no nos miras, 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 querido amigo! Y cargar un destino sin ti dulce piel Prefiero no estar vivo que perderse en tu piel Tu cachota y rebota con tus lindas cambias Cuando vayas unido puedo sentir igual Pegadito a tu olvido no me vuelvo contigo No salgo bien con el duro corazón 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 No salgo bien con el duro corazón